Navidad, navidad, hoy es navidad Hasta guacha hermosa yo me la voy a llevar Hoy, feliz navidad es pa' la nena Para que se portan bien y pa' la que envenena Y no pa' la que está re buena, escucha como santa suena Ya llegó Santa Claus pa' ponerte heavy Lo traje para vos, en tu carta lo vi Que me pediste un bellaqueo arriba de mi trineo Así que santa nos vamos de variceo Así que ponte el body pa'l lado Que tú me pediste el panty rosado Así que ponte miau miau, que yo soy tu guau guau Arriba del trineo, desacatado Tráeme la sidra al asado, tu ojo colorado Tu culo que reservado Tráeme un helado, un pelado Que baile sacado, esto está redescontrolado Así de lao a lao que se explote Ese burro está apretado que rebote Baja el culote que está grandote Que vino santa a mover el bote Llego Santa Claus, cuando son las 12 voy veloz Si se siente mala santa, traje cara pelatón Así que vente, que traje un regalo para vos Un purreo pa' que te apague la luz Acá ya llegó santa, dale mami aguanta Tengo la cura pa' apilar esa garganta Te trajo un cajón lleno de perrón Después si quieres el vodka de melón Y dale lento, dale suave violento Dale tu rap, muéstrame ese talento que tiene Dale para abajo y mantiene Si no papá Noel no viene Ya dieron las 12, tú me conoces Vamos pa'l rose, para que goces Esta abusada, te traje la tanga rosada Pa' dejarte la colita colorada Ya dieron las 12, y ya me conoces Le gusta que roces, y hago que goces Llego Santa Claus, cuando son las 12 voy veloz Si se siente mala santa, traje cara pelatón Así que vente, que traje un regalo para vos Un purreo pa' que te apague la luz Y dale turra, no soy ni apurra Dale moveme, toda esa purra No se te ocurra, no aceptarme este regalo Y aunque yo sé que se porto bien malo Abrime la puerta de papá Noel Tú sabes que soy tu papá y no él Vine disfrazado pa' no ser cruel Yo estaba anotado en ese papel Llego Santa Claus, cuando son las 12 voy veloz Si se siente mala santa, traje cara velatón Dale vente, que traje un regalo para vos Un purreo pa' que te apague la luz Argentina, ok Monito, del XV Un purreo pa' que te apague la luz ¡Wow!